La madre de Heidi, la niña asesinada en Nuevo Laredo, presuntamente por un militar el 31 de agosto, continúa exigiendo justicia y pide reunirse con el presidente a quien le mandó un mensaje ayer desde el panteón donde la niña está sepultada y a donde acudió su familia, pues Heidi cumpliría 5 años de edad. La madre de Heidi, la niña asesinada en Nuevo Laredo, presuntamente por un militar el 31 de agosto, para que me escuche, escuche a mi familia, porque esto, esto, pues es muy feo. Y quiero que entienda mi dolor para que escuche mi versión y mi niña se pueda hacer justicia y mi niña pueda estar en paz.